La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, sí que ya estamos aquí y con ustedes la psicoanalista de Grupo Cero, Elena Trujillo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de algo que les quita el sueño, el insomnio y es porque habitamos el lenguaje que nada de lo que nos pasa está fuera de la órbita del deseo. Comer deja de ser una necesidad, también dormir e incluso morir. Por lo tanto cuando se trata de un trastorno tenemos que pensar, tenemos que saber que se trata de un trastorno del deseo y ese sujeto, esa persona está atentando con ese síntoma, con esa enfermedad, atenta contra su propio bienestar. Es una llamada de atención, necesito ayuda, necesito ayuda. El sueño para la biología es un estado fisiológico que acontece periódicamente y que tiene como características la quietud y el apartamiento de los estímulos exteriores. Se va a dividir en dos fases, la fase REM y la fase no REM. Estas fases se alternan aproximadamente cada 90 minutos. No cabe duda que dormir es fundamental para nuestro proceso vital, hay una reorganización del pensamiento, hay un procesamiento biológico necesario para la reconstitución y el procesamiento de nuevas células y es necesario para la vida, no es posible vivir sin dormir. A veces los actos más elementales o necesarios, como por ejemplo dormir, lavarse o leer, escribir o salir a pasear, se convierten en problemas complicadísimos que apenas parece que tienen solución. Nosotros en psicoanálisis decimos que no hay diagnóstico, es decir, que tú no eres insomne, no eres neurótico, obsesivo, es decir, que no hay una etiqueta que defina tu ser. Más bien decimos que el diagnóstico es el tratamiento. Quiere decir que a lo largo del proceso de tratamiento vamos a ir leyendo los distintos procesos de cambio que operan en ti. Cuando se termina el tratamiento podemos decir que hemos atendido un paciente que presentaba estos síntomas histéricos, aquellas representaciones obsesivas, es decir, ya podemos teorizar, si lo decimos así, diagnosticar, leer cómo ha sido el tratamiento de ese paciente. Y volvemos al insomnio. Un 20 a un 48 por ciento de la población adulta sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. Toma ya de entre un 20 y un 48 por ciento de la población adulta. Va a responder a muy diversas causas tanto físicas como puedan ser trastornos metabólicos, cardiovasculares, genéticos, ginecológicos, respiratorios, gastos intestinales, a también causas psicológicas como estrés, depresión, ansiedad, pero se manifiestan de una forma muy similar con esa dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Conciliar es la capacidad de dormirse y mantener el sueño es la posibilidad de mantenerse dormido. A veces hay personas que dicen yo me puedo quedar dormido pero me despierto muchas veces a lo largo de la noche y no descanso bien. También puede ocurrir el despertar anticipado, es decir, que uno se despierta antes de la hora necesaria y ya no puede volver a dormirse. O también se puede hablar de una mala calidad del descanso. Lo normal es que cuando uno vaya y repose y duerma se levante con un sueño, que el sueño ya ha sido reparador, se levante descansado y nuevamente con las pilas cargadas como solemos decir en nuestra vida cotidiana. ¿Y cuál es el trastorno de sueño más frecuente? Señores, señoras, el insomnio, no poder quedarse dormido. Me voy a la cama a la noche y no hay manera, doy una vuelta, otra vuelta y por mucho que haga no consigo descansar. Entre el 20% y el 30% de las personas que tienen trastornos del sueño tienen insomnio. Hay otra parte que tiene síndrome de las piernas inquietas, que es un síndrome, bueno, que manifiesta movimientos en las piernas que le dificultan a esa persona el reposo, no sé, está quieto y bueno, y si alguien duerme acompañado y tu partener tiene este síndrome, pues imagínate la dificultad. Y también hay un 2 o un 4% de las personas con trastornos del sueño que presentan apneas, que usted sabrá muy bien, se corta la respiración, parece que se queda sin respirar y bueno, y ha llevado a muchas personas a buscar una solución en esas máquinas que tratan la apnea del sueño y que de alguna manera suministra oxígeno para que, bueno, usted tenga asegurado el caudal de respiración durante la noche y pueda descansar. Pero ninguna de esas soluciones a esos problemas ha contemplado hasta ahora los procesos psíquicos, es decir, que hay un sujeto, un soñante que no puede soñar, hay una persona que tendría que dormir y no puede hacerlo. Vamos a preguntarnos entonces si es dormir fundamental para la supervivencia y para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, cuando no dormimos, pues nuestro pensamiento, nuestro rendimiento cognitivo, pues no es el adecuado, nos baja la concentración, nos baja la alegría, estamos que no nos damos cuenta de nada, que no atinamos, se dan cuenta, uno se queda dormido en cualquier lugar y estás que no puedes estar en la realidad. Digamos que hay como un escape en esa dificultad, hay un escape de aquello que tendría que ser procesado por nosotros y que permanece en nuestro procesamiento inconsciente. Hay más de 100 trastornos diferentes de sueño y de vigilia que se pueden agrupar en cuatro categorías. Los problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, que llamamos insomnio. Los problemas para permanecer despierto, la somnolencia diurna excesiva, está durante el día, está todo el tiempo con sueño. Problemas para mantener un horario regular del sueño, aquello que se llama como problemas con el ritmo del sueño, es decir, acontece mucho en personas que tienen trabajos de turnos y que les cambian el turno y ahora ya no puedo volver a coger el sueño porque me acostumbré a dormir de día. Bueno, eso también tiene sus repercusiones en nuestro proceso del reposo y en nuestro proceso de bienestar. Y también hay comportamientos inusuales durante el sueño, que son conductas que interrumpen el sueño. Me hago una pregunta, nos hacemos una pregunta. ¿Qué cuestión fundamental te está quitando el sueño? Porque claro, aquí hemos estado describiendo el problema. Pero ¿y por qué pasa el problema? ¿Pasa solo por una cuestión fisiológica o pasa por un sujeto psíquico que está mostrando una dificultad en su desear? Y los laberintos sombríos del Ipsom ne aplastan el tiempo y el ser humano se empequeñece frente a las espirales infinitas de la noche, que es la incuestionable señora y dueña de todas esas horas incalminables. Los inicios nocturnos son densos y altisonantes. Se dejan escuchar ruidos interiores y voces de todos los timbres y a veces susurrantes y a veces acusadoras, pero siempre dispuestas a impedir el olvido, el olvido necesario para poder entrar en la morbidez del sueño. El soñar es el guardián del dormir. Habla de un pacto donde uno está habitado porque es un ser de la palabra y por hablar tiene inconsciente. El dormir en el insomne es una defensa contra la entrega a ese pasaje del cuerpo a una máquina que opera desplazando afectos. No quiere entrar en el juego con un otro registro donde hablará de él como si fuese un extraño. Para muchas personas no dormir es un modo de evitar los sueños. Ellos son los encargados de mantener en el reposo, pero también nos muestran importantes deseos inconscientes que no percibimos durante la vida despierta. Está claro que el que se asusta de los sueños no quiere psicoanalizarse. En la vida psíquica del hombre existe una tendencia al castigo, recordemos, una tendencia al castigo muy enérgica a la que hemos de atribuir la motivación de la mayor parte de los sueños desagradables. El castigo es por sí mismo la realización de un deseo. Ojo, el castigo es por sí mismo la realización de un deseo, el de aquella parte de esa otra personalidad que se haya de acuerdo con la censura. Hagamos repaso. Hay insomnios que son transitorios. Duran varios días, hay alguna preocupación y luego, pasado esa situación, volvemos a nuestra situación normal. Hay insomnios de corta duración, que duran menos de tres semanas. Puede darse en situaciones de estrés o de transformación de las condiciones de vida como hospitalización, trastorno emocional, dolor y el insomnio crónico, que puede deberse a enfermedades físicas o psiquiátricas crónicas. Tomo el verso que dice, dejaré todo sueño para poder soñar. Dejaré toda ilusión de futuro para tener futuro. Solo escucharé el rumor del verso, la sencilla caída de todo objeto. Y ahora un fragmento de un poema de Fernando Pessoa. No duermo ni espero dormir. Ni en la muerte espero dormir. Me espera un insomnio de la amplitud de los astros y un bostezo inútil tan extenso como el mundo. No duermo. No puedo leer cuando despierto de noche. No puedo escribir cuando despierto de noche. No puedo pensar cuando despierto de noche. Dios mío, ni puedo soñar cuando despierto de noche. Es indudable que los deseos o las necesidades en actividad constituyen un obstáculo a la conciliación del sueño. El sueño, que muestra ha cumplido el deseo inconsciente, goza del completo crédito mientras dormimos. Y cuando termina, pues consigue que una parte de nuestra energía haya conseguido su fruto. Que una parte de esa tendencia a manifestarse consiga su fruto. Porque un descubrimiento muy interesante de Freud es que para el inconsciente la satisfacción es la misma si es fantaseada, si es psíquica, que si es llevada a cabo en la realidad. Evidentemente, para nuestra vida consciente esto no es así. No es lo mismo desear estudiar que estudiar. Pero para la vida psíquica, sí. El niño no posee la facultad que se adquiere más tarde de distinguir entre fantasía, alucinación y realidad. En el adulto se ha formado una instancia psíquica que ejerce con celosa severidad una influencia dominadora y coercitiva sobre los sentimientos anímicos. En el proceso normal, nuestro yo se doblega al deseo de dormir. Es como una obligación que tenemos. Cedemos paso, confiamos en la integridad de nuestro sistema y en que nuestros deseos inconscientes, que han sido apartados de la conciencia, no quieran escapar durante el sueño. Cuando algún deseo inconsciente intenta expresarse y es rechazado por la censura psíquica, entonces es reprimido. Apartado de la conciencia. Cuando la fuerza de ese deseo, que ahora es reprimido, es mayor que la tendencia a su rechazo, surge entonces la angustia. Es por ello que en ese estado de cosas la persona no puede dormir, no puede entregarse a ese apartamiento de la conciencia que facilita el acceso de ese reseo reprimido a su expresión. Aunque en el sueño el deseo se manifiesta de forma disfrazada y deformada, además obtiene una satisfacción alucinatoria. El sueño es una economía psíquica fantástica porque obtiene satisfacción sin necesidad de realizar el deseo que tal vez pueda transgredir alguna ley moral. Cuando no soñamos es porque tenemos miedo inconsciente a nuestros deseos, pero nuestro aparato psíquico está diseñado para desear y para buscar la satisfacción de esas tendencias psíquicas, de esos impulsos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestros deseos y nuestra moral se oponen? Cuando no podemos reconocer ese deseo como propio, entonces huimos, huimos en la enfermedad. El psicoanálisis nos ayuda a obtener una solución rápida y efectiva a los problemas de insomnio porque nos ayuda a poner palabras a nuestros propios conflictos. Aunque tú no te des cuenta, aunque yo no me dé cuenta, soñamos siempre. Tú también, aunque no lo recuerdes. Bueno, ya estamos viendo que la cuestión de soñar o no soñar tiene que ver con uno, no tiene que ver con las condiciones externas o con las condiciones fisiológicas. Somos un cuerpo y un alma unidos y en lo psíquico siempre sobre determina lo fisiológico, lo corporal. Entonces, tomemos el psicoanálisis como una herramienta terapéutica muy, muy eficaz en el tratamiento de los problemas del sueño, del insomnio y no tomemos como solución esa ingesta de pastillas que la mayoría de las veces cronifica tu problema, que no te ofrece un sueño de calidad porque el sueño, repito, es el guardián del reposo. Soñar supone una economía psíquica porque hay algo en ti mientras sueñas, mientras duermes, que obtienes satisfacción, que te mantiene joven, que te mantiene el deseo vivo. Entonces hay que mantenerse vivos, señores y señoras. Y si no podemos soñar por algún motivo, vayamos a tumbarnos en el diván, a hablar con el psicoanalista para ver qué tememos y qué posición defensiva estamos manteniendo para no saber nada de esa parte de nosotros mismos. Reconciliémonos con nosotros mismos para poder vivir más años y mejor. Les dejo el correo electrónico al cual nos pueden escribir para estar en contacto con nosotros. Es lasexualidadfemeninaradio.com Los psicoanalistas de Grupo Cero a su disposición también en el teléfono 915596436. Atendemos desde Madrid Capital, desde España, a personas de todo el mundo que desean comenzar su psicoanálisis o consultar con un psicoanalista. También atendemos en francés y en inglés. Nos vemos la próxima. Gracias por haber compartido este tiempo de la sexualidad femenina. De innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Gracias por ver el video. Gracias.